y muy buenas noches buenas noches amigos del canal fftv estamos listos y preparados para llevarles un compromiso más a través de la pantalla de fftv le damos la bienvenida a cada una de las personas que ya nos están sintonizando esto es la usl2 estamos desde el evergreen sport play en lisburg virginia para todos la bienvenida entonces donde quiera que nos esté sintonizando para este compromiso ya por bueno la fecha 3 sería para el equipo nova fc así que todo está listo en el terreno de juego acalentando en este momento una previa antes de iniciar este compromiso así que ahí estamos pues con los equipos calentando le damos la bienvenida a cada una de las personas comparta esta transmisión en vivo orles sánchez quienes saluda listos pues acá para llevarles un bonito partido así que el equipo westchester viene los visitas de pensilvania al equipo nova fc a cap d de virginia así que un saludo para todos todo está listo en el terreno de juego ahí está pues en pantalla calentando el equipo westchester de pensilvania el equipo nova ya pues calentó ya está pues en los vestidores listo para ingresar al terreno de juego vaya que magnífica cancha es un terreno de juego espectacular para jugar fútbol hace dos semanas estrenaron esta grama sintética aquí en evergreen así nos estaban comentando pues los propietarios que hace dos semanas esta grama sintética la han instalado está en perfectas condiciones para jugar fútbol así que vamos a tener un bonito partido bonito partido señores ya le vamos a ir dando los datos de lo que es esta conferencia en esta competición la yu es el tú verdad donde pues no va ya jugó dos partidos así que va invicto hasta el momento el equipo nova el partido pasado pues lo ganó 21 el viernes pasado al reading 21 fue el resultado final y el equipo este equipo perdió el westchester perdió 21 así que ya lleva creo que son dos partidos los que iba más que el equipo nova va en primera posición más adelante en el entretiempo vamos a estar mostrando la tabla de posiciones de esta conferencia así que un saludo para todos los la gente que ya no están sintonizando compartan la transmisión en vivo el partido está programado para las 9 30 de la noche 9 30 de la noche así que quisimos entrar un poquito antes para mostrarle pues los calentamientos ahí está el coach karim por ahí está el propietario también mo está de aquel costado en pantalla pues ahí estamos haciendo los paneos con las cámaras para que usted pueda sentir y vivir este compromiso ya viene ingresar ya va a ingresar al terreno de juego el equipo nova que estaba en los vestidores listo para este compromiso el equipo de pensilvania pues todavía sigue calentando el westchester está acá calentando todavía en el terreno de juego listo para entrar verdad así que saludos saludos para todos la gente que ya nos están por ahí checando estamos en vivo a través de fftv así que compartan la transmisión el equipo azul el equipo azul es el equipo westchester no va a vestir de color negro según veo por allá que vienen ya entrando los jugadores le voy a dar el 11 titular del coach karim así que le voy a dar entonces los titulares para este compromiso está lorenzo lorenzo va a ser el arquero frankie con número 6 y con número 3 brandon con número 5 baldir con número 12 aj con número 2 pierre con número 14 ryan con número 13 brandon con número 7 tyler con número 10 y luca con número 19 es el 11 que manda el coach karim al terreno de juego verdad ese es el 11 entonces que manda el coach para este compromiso por la fecha número 3 para ellos sería que lleva un partido lleva un partido o dos creo menos yo le voy a dar la tabla de posiciones que liga juega en ellos jorlin sánchez dice esta es la usl tú le voy a dar información a la gente que nos está sintonizando le quiero dar información de cómo es esto de de esta competición así que para todos un saludo le repito el viernes pasado el equipo nova le ganó al reading dos por uno que se vuelve viernes pasado la tabla de posición está así este equipo westchester united tiene 10 puntos ya ha jugado cuatro partidos el ocean city tiene nueve puntos ha jugado tres partidos norte de virginia que es nova fc ha jugado dos partidos tiene seis puntos este es su tercer partido el philadelphia long tiene tres puntos ha jugado tres partidos le impale y un aire ha jugado tiene tres puntos y ha jugado cuatro partidos y el real central de new jersey pues tiene un punto ha jugado dos partidos el reading está en última posición con cero puntos así está esta conferencia esta división así que para todos saludos saludos más adelantito en entretene en el entretiempo les vamos a estar dando la información de de los partidos y de esta división para todos tenemos importante información para la gente que no sabe es la usl tú aquí en esta competición se exportan jugadores a la primera división de eeuu le voy a comentar en los arqueros se le han ido el equipo no va en los arqueros recuerdo hay un arquero no sé si la creo que el apellido era russell al parecer este arquero se fue para el ceal sander de la primera división de eeuu otro jugador que según me comentaron se había ido también para los ángeles y hay un jugador que creo que en dos semanas me estaba comentando karim que va para el dice un aire así que es interesante para el dice un aire según me estaba comentando que iba a un jugador de los que están aquí la liga es de prioridad de los united united soccer league usl así se llama united soccer league y es supervisada por la federación de fútbol de los eeuu us soccer participan 85 equipos divididos en cuatro conferencias divididos en 12 divisiones regionales la usl league league 2 tiene su sede en tampa florida así que es una información que le estamos dando para todos el fling city book son los campeones actuales de la antigua antiguamente llamada premier league hoy en día es usl league 2 que derrotaron al ruido en united 1 por 0 en tiempo extra en puesto fue en el 2019 recordar que no hubo fútbol el 2000 en el año pasado por la pandemia del coronavirus no hubo fútbol así que hasta este año se volvió a como si sea reanudar después de 21 meses de 21 meses pues de inactividad en esta conferencia en esta en esta competición así que las sedes son en eeuu canadá de las bermudas confederación de la concacaf continente pues la desinformación de la que le estamos dando organizador la yu es yu es soccer united así que la fundación de esta competición fue en 1995 hace 26 años la primera temporada fue en 1995 el primer campeón fue el richmond kicker richmond kicker en 1995 fue el primer campeón de esta competición y el campeón actual como le dije al fling city book en el 2019 el que tiene más campeonato de este equipo a que le mencioné en este momento y datos de la competencia de la categoría pues cuatro no oficiales copa nacional y u.s. u.s. open cup y bueno un poco más de la información de la que le tenemos para este partido así que ya se van a los vestidores señores se va a venir el partido se va a venir el partido en cinco minutos estamos para iniciar entonces este compromiso bonito bonito fútbol señores les quiero comentar que el equipo nova fc tiene pues puro jóvenes el jugador más de edades tiene 21 años oiga bien el jugador que tiene más edad tiene 21 años que ese aj es el que tiene 21 después todos tienen 20 19 8 o 18 17 años así que un equipo muy muy joven y también el westchester united de pennsylvania un equipo también bastante joven así que esperamos un bonito partido la verdad este equipo es el que va en primera posición verdad así que este westchester es un muy buen equipo hoy no va no la tiene muy fácil tiene un rival muy duro enfrente y vamos a ver señores con una cancha como les digo espectacular ahí viene vamos con las cámaras ahí vienen ya entonces ahí está entonces es la entrada de los dos equipos de nuevo fc y el equipo visitante el westchester united ahí está entonces así que no sé si va a haber canto por ahí escuché yo que dijo que ahí está vamos a respetar el himno no sé si va a haber canto por ahí escuché yo que si va a haber canto por ahí escuché yo que si va a haber ahí está señores el himno de eeuu entonces ahí viene el saludo de todos los integrantes del equipo westchester y el equipo nova fc así que todo listo todo listo señores para este compromiso bienvenidas bienvenidos todos compartan la transmisión en vivo un bonito partido un bonito partido la verdad que le vamos a llevar el día de hoy dos equipos que van por esos tres puntos en la conferencia atlantic nos estaban comentando por aquí así que bueno lastimosamente nos dieron la espalda y cuando cantaron el himno de eeuu porque la bandera está del otro costado por eso nos dieron la espalda quieren ver saludos entonces para todos vamos a ver se vienen los primeros 45 minutos señores se vienen los primeros 45 minutos de buen fútbol señores le saludamos desde el evergreen sportlet desde lisburg virginia la casa del nova fc la casa del nova fc la terna arbitral de este compromiso se la voy a mencionar excelente transmisión hermano se ve full hd se verse peda gracias gracias compartan los díganos cómo estamos saliendo ahí con la transmisión en vivo acá desde la casa de nova los represión jay tí va a ser el rey central jay tí el refri número uno la bandera número uno va a ser max smith en la bandera número 2 va a ser gabriel y la cuarta asistente va a ser amelia chister améria chisker va a ser la cuarta asistente esa es la terna arbitral para este compromiso así que señores bonito espectáculo por acá desde lisburg saludos para todos gracias por compartir la transmisión mejor que bien es voy es bien y fuck dice christian escobar muchas gracias por los comentarios la verdad muchas gracias gracias a todas las personas que nos están comentando para eso trabajamos para ustedes que nos siguen en las transmisiones por eso tratamos de hacer un esfuerzo cada vez más tratamos de dar lo mejor para todos los televidentes que siempre nos siguen en las transmisiones en vivo ahí está señores todo listo la alineación bueno le voy a dar todo el cuadro del equipo de chester todo el equipo es christopher nick está jay comenday borges carter está maruca levi bradley con número 6 con 17 barley conor está también con el número 8 melor luca con número 11 helman con número 12 williams con número 13 tucker con número 14 está a mí con el número 16 donovan tris con número 19 león con número 23 anthony con número 25 jaco jaco con número 26 ramírez con número 27 tomás ese es la el plantel que le tenemos para el conjunto westchester todo listo vamos vamos de ese puro manueleta y está ahí señoras se viene el pitazo inicial de este primer tiempo desde la yu es el así estamos señores yo es el tú esto es no va en casa de nova aquí del evergreen todo listo entonces para los primeros 45 minutos viene tocando el equipo azul es el equipo visitante de pennsylvania y el equipo negro es el equipo de casa no va así que ahí estamos entonces listo para llevar en los comentarios gracias a la persona que están compartiendo esta transmisión en vivo viene tocando en la parte de atrás el conjunto ahí está el jugador número 23 es anthony el lateral derecho anthony aquí la recupera brandon viene brandon con la blota aquí una atención la primera de equipo no va bien en baldir con el número 12 baldir que va a ser baldir va al centro de baldir buscando hablando pero ya vamos a ver se pasa estupendo llega primero el defensor la que es la recupera número 2 aj manda el pase buscando por ella dice el refer central por aquel costado que hay posición adelantada ahí fuera de lugar entonces tiro libre que favorece el conjunto westchester ahí estamos señores en vivo como estamos saliendo con la transmisión en vivo muchas gracias a la gente que nos está compartiendo los mensajes se ve bien original dice a un mil por ciento para el canal que así sea en la mariachi dice caro gómez bueno vamos a tratar de hacerlo mejor como siempre tratar llevar buenas transmisiones el día de hoy por supuesto y por supuesto en todo las transmisiones como le digo a veces se nos dificulta por el clima a veces el sol a veces la lluvia a veces el aire pues no nos interfiere a veces en las transmisiones pero hoy estamos bien cómodos aquí la verdad desde cabina de transmisión por eso estamos llevándoles esta transmisión en vivo salud para san cabana y para el bro salud para joselino fuentes allá en gusta virginia si fuentes ahí está entonces ahí saque de banda que favorece el equipo al equipo celeste westchester ahí viene tocando de mano en la parte de atrás la presión del equipo nova ahí está presionando el equipo negro como les repito este equipo es muy los dos los dos rivales están pues en la primera posición está el equipo celeste y el nuevo hasta en la tercera pues el equipo no va tiene dos partidos menos así que ya perdió el equipo westchester el fin de semana pasado perdió la fecha que le tocó 21 parece que fue con el equipo de ocean city así que ha perdido entonces con todo se ve bien dice alexandro guevara muchas gracias alexander saludos aquí viene tocando para atrás con el arquero el jugador número uno es lorenzo largo largo el despeje buscando por atención se va por ahí el jugador número 6 la va a recuperar es bradley bradley aquí viene bradley con la pelota al trazo largo cambio de juego estupendo de bradley buscando a carter que es el referente central a disposición adelantada del número 2 carter tiro libre que favorece el conjunto nova fc ahí está le me estaba comentando el coach carín que los dos arqueros son nuevos es que ha tenido los arqueros y se le han ido a los equipos profesionales de de la primera división como le repito el arquero titular de nova se juega a jugar al seador al seador sander de primera división de los eeuu ahí viene ti el despeje largo 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 allá buscando a quien hablando al jugador número 10 el arquero se va a quedar con la pelota ese den el arquero del conjunto westchester saludo bueno es como estamos bueno y bonita transmisión orlin dice muchas gracias bueno y saludos saludos para todos a la gente que está sintonizando este compromiso ahí viene tocando el largo el despeje buscando atención cuidado cuidado el arquero muy atento en el fondo se queda con la pelota el cancerbero número 1 lorenzo del conjunto nova fc la verdad que este el gerente el propietario del equipo nova nos ha contratado para las transmisiones de este equipo aquí en casa y lastimosamente el horario se lo habían cambiado se lo cambiaron porque él nos contactó como en marzo en marzo de este año y la liga empezó pues hasta ahora en mayo lo que pasó fue que por la pandemia le cambiaron las fechas y yo le había dado todas las fechas y si podía yo en ese entonces todas las fechas pero ahora no ahora pues después del cambio que le hicieron no voy a poder en algunos partidos poderle transmitir aquí por los otros compromisos que tengo en las otras ligas entonces el 8 de mayo jugó acá en casa el primer partido y pues no pudimos estar acá transmitiendo lo transmitiendo lo que fue su primer partido pues estuvimos allá en la copa rincón entonces ya teníamos ese compromiso cuando él nos dijo que le habían cambiado las fechas aquí viene tocando ti el jugador número 3 defensor largo largo el pase atención cuidado bien el contragolpe del equipo no vamos a ver si llega el jugador ya se barra bueno ya se va a salir la pelota al saque de arco que favorece al conjunto wenshester saludo gonzalo cortez como estamos gonzalo ahí comparta comente comparte y comente cómo está saliendo la transmisión en vivo acá desde el evergreen sport play en lisburg virginia ahí se equivoca se equivoca el defensor del equipo wenshester así que se equivoca entonces hay saque de banda saque de banda que favorece al conjunto no va ahí va el jugador número 12 ese baldir el 12 del con este baldir según me han confirmado ese es de origen sudamericano al parecer este jugador baldir ahí viene aquí vi otro jugador también era de origen boliviano también pero no no lo veo yo al parecer johnny de sousa no no está ahí viene entonces va a haber un saque de meta que favorece al conjunto wenshester tocando el arroquero ahí viene la parte de atrás y va la presión del nova vea nova como presión ahí se la roba bueno dice el refri que hay una falta un pequeño desplazamiento del jugador del conjunto nova y dice el refri jt que hay falta tiro libre que favorece al conjunto wenshester fue el número 13 ryan el que cometió la falta salud orden sánchez está bonita la transmisión muchas gracias gonzalo ahí viene tocando de cabeza para atrás se apoya el jugador número 6 del conjunto nova es frankie se queda que se apoya de cabeza con el arquero lorenzo y bueno asegurando el arco por ahí también lorenzo en el fondo viene el jugador número 3 ti ti la demanda largo el pelotazo ti juega el estilo europeo este ti siempre veo yo que hace ese tipo de jugadas veo que levanta la vista y siempre manda esos pelotazos así hacen los defensas europeos recuerdo yo a rafa márquez el mexicano cuando jugaba en el barcelona pique lo mismo hace los cambios de juego y muchos defensores así cuidado por allá de cabeza vaya se va a quedar con la pelota del conjunto westchester el arquero zagler rápido de mano y aquí viene el pelotazo ya está habilitado y cuidado se viene el primero atención el equipo westchester centro 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 el disparo bueno le queda la pelota el arquero lorenzo en el fondo contiene el primero disparo gol 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 westchester llegó en contragolpe letal por ahí el arquero en la primera ocasión contuvo por ahí el remate pero después no pudo el segundo arriba y marca el primero señores marca el primero señores ahí está entonces marca el primero el conjunto westchester así que un contragolpe letal que sorprenden ahí el equipo no el equipo no pues en la parte de atrás no se percató de que el jugador por la banda izquierda le había ganado las espaldas entonces al defensor del conjunto nova ahora aquí viene el pelotazo están jugando mucho al pelotazo la verdad están jugando mucho al pelotazo los defensores de nova buscando a brandon que es el número 7 y el otro delantero ese tyler con números 10 y look que está por el otra banda ahí viene el despeje largo del arquero estrenando cancha también el conjunto nova que es tan magnífico para jugar fútbol aquí viene el recuperando la pelota cuidado se viene el conjunto nova atención que fue sorprendido temprano en este compromiso apenas en el minuto 5 y medio fue sorprendido por el equipo de pensilvania ahí viene en el medio campo tocando el equipo albiceleste y llega la marca del conjunto nova aquí viene el jugador sbarley tocando la pelota aquí viene cuidado este jugador es el que se le escapó por la banda izquierda de cabeza recupera el defensor del conjunto nova nuevamente el central jugador número 13 es ty jugadores de los más altos de el equipo nova es ty el número 3 una estatura tremenda casi cerca de los dos metros se apoya para atrás el jugador número 23 es anthony el capitán número 8 lucas ahí otra vez buscando ahí está eso los dos equipos están buscando así los pelotazos buscando pues el contragolpe que los defensas cometan el error en la parte de atrás hay saque de banda saque de banda que favorece al albiceleste el westchester de pensilvania winchester united viene tocando en el medio campo número 25 s jaco ahí está eso ya el equipo este equipo albiceleste pues está tocando muy bien la pelota nova solamente se defiende aquí viene en el conjunto westchester anthony tocando la pelota primero baldir a él lo presiona y se le escapa la pelota baldir sacando de mano cuidado viene ti bueno que hizo ti quiso mandarla nuevamente y arriba pero le pegó horrible por ahí el defensor número 3 del conjunto del conjunto nova fc saque de banda que favorece al equipo westchester saludos para todos gracias por estar compartiendo la transmisión en vivo juan martínez saludos también está pues se viene uniendo en este momento a la transmisión en vivo estamos en la yu es el tú señores ahí viene tocando cuidado la barra recuperar conjunto nova que es el refri central ahí falta falta dice jt es el refri central max smith es el número 1 y gabriel el número 2 la cuarta asistente es amelia viene el número 3 ti largo largo buscando a brandon allá luke quien llega primero el defensor del conjunto westchester la barra recuperada ahora el jugador número 6 del equipo nova es frankie se equivoca y para la arroba el conjunto al biceleste nuevamente se equivoca aj la recupera para el conjunto nova pase largo buscando brandon atención cuidado el arquero muy bien en el fondo se queda con la pelota lorenzo bueno lorenzo el del equipo nova el arquero es de dan si así es jaco main dan se llama el arquero del equipo westchester baldir la recupera tocando para el jugador número 10 ese tyler ahí viene brandon se le escapa la pelota la va a recuperar baldira aquí viene baldir con el número 12 baldir se apoya para atrás con el jugador número 14 pierre ahí viene el número 2 aj aj pase estupendo vea que pase primero el defensa estupenda también la cobertura del defensor del equipo albiceleste westchester y cuidado con el contragolpe cuidado porque en el contragolpe ya lo vacunaron y ahí muy bien llegó la presión del jugador número 3 ty ahí viene el defensor el grandote defensor del equipo nova ty tocando la pelota cuidado brandon no llega la pierde y aquí viene está habilitado está habilitado el número 16 atención cuidado se viene el segundo atención el equipo westchester en el contragolpe magnífico le va a dar al arco le pega remotado le queda al jugador número 19 atención el que viene el contragolpe ahí se equivoca la recupera muy bien el equipo nova pero ojo con los contragolpes ojo con los contragolpes el equipo nova se está quedando mal parado está quedándose mal parado por ahí el equipo el equipo nova y así lo sorprendieron la primera vez y ahí casi casi lo sorprenden en la segunda ocasión así que bueno señores saludos hay saque de banda que favorece el conjunto nova saque de banda saque de banda viene baldira es el número 12 baldira listo por ahí bueno ya se tardó un poquito el jugador lateral volante del conjunto nova sacando ahí viene nuevamente le regresa la pelota el número 12 baldira y cuidado porque llega la presión del conjunto westchester ahí está se va la pelota para afuera ejerciendo la presión el equipo albiceleste y presionando muy bien ahí se equivoca baldir y se la roban saque de banda aquí viene tocando para atrás este equipo nova se si hay jóvenes que puedan que bueno estarán interesados porque de participar este nova ellos practican aquí en esta cancha durante la semana yo recuerdo que este equipo fue a participar a la premier indoor allá en winchester que por cierto pues el propietario de este equipo nova es el propietario del sport play en winchester y allá pues se vio a unos jóvenes y les dio la oportunidad de que vinieran a entrenar al equipo y son oportunidades que que les da el propietario mocheta y eso pues la deben de aprovechar este equipo equipo que entrena todas las semanas como dijo como dijo pues el ya fallecido chelato clés nunca se sabe verdad vaya a salir uno 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 aquí pues a la mls todo ese con esfuerzo y lograr los sueños que se proponen los jóvenes futbolistas ahí viene el conjunto winchester le va a pegar al arco bueno muy débil el disparo no le salió como quería pues el arquero lorenzo se queda muy bien con la pelota salud para chino bonilla como estamos chino reportándose el tiburón también saludos tiburón saludos saque ahí de mano rápidamente aquí viene con aj el número dos apoyándose por lateral derecho del conjunto nova trazo largo buscando al número 10 ese tyler la va a recuperar brandon con el 7 brandon con luca aquí está el conjunto nova tocando la pelota en el medio campo ahí está el número dos es aj ahí viene aj pase largo aquí viene luca atención cuidado nuevamente se la regresa y le da al arco el zapatazos ahí está el se va desviado la pelota pero bueno ahí está llegando llegando al arco el conjunto nova fc primera llegada y el tiro libre tiro de larga distancia de aj el jugador número 2 se va desviado la pelota que mi papá de bollo retana pase a la casa así que ya no tengo mandado ese el tiburón hay dice dice que excelente transmisión dice ramón y saco ello gracias capitán de cedrito ramón y saco ello así que saludos saludos bueno señores aquí viene el conjunto bueno vamos a esperar por aquí tenemos un pequeño problema saludos 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 para la gente que nos sintoniza en youtube también el saludo para la gente que está también pegada en youtube a esta hora saludos para todos estamos en vivo saludos desde el evergain sport play en lisboos así que la gente que nos está sintonizando en en youtube quiero saludarlo al parecer en facebook hay un problema no sé qué pasaría en facebook vamos a saludos saludos para la gente que nos está viendo en youtube queremos enviarle un saludo vamos a vamos a esperar porque toda la gente que nos estaba siguiendo en facebook se conecten también en youtube ahí viene tocando entonces el conjunto cuidado que es el refri no hay falta continuó aquí viene ahí dice el refri falta falta entonces y cuidado de cuidado le muestran la tarjeta hay falta entonces tiro libre tiro libre que favorece el conjunto nova ahí está el jugador número 3 si el número 3 es ti traseo largo largo de ti buscando por allá adelante atención cuidado la va a recuperar el número 10 es Tyler aquí viene el conjunto nova largo largo el pase cuidado cuidado y en el zapatazo le pega arriba se va la pelota arriba arriba saque de arco que favorece al conjunto ahí viene tocando el conjunto de Westchester bueno el parecer en facebook la transmisión fue como bloqueada a ojo con eso para la gente que nos sigue en youtube saludos y cuidado se equivoca que la recupera el conjunto nova saludo saludo entonces para la gente que nos sintoniza por el canal FFTB en youtube un saludo ahí viene se apoya para atrás cuidado el despeje largo largo del jugador del conjunto nova baldir la va a controlar ahí viene el trazo largo 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 buscando nuevamente baldir el número 12 viene baldir con la pelota baldir se apoya en el medio campo llega la presión del conjunto ahí está el conjunto albiceleste ahí la controla muy bien atención aquí viene el conjunto Westchester la presión llega ahí se queda con la pelota le queda después de la barrida de baldir baldir atención al centro centro cuidado cuidado quien llega se escapa la pelota se va entonces se pierde al saque de arco saque de arco que favorece el conjunto nova FC ya estamos cerca de los 20 minutos 20 minutos entonces ahí viene el despeje largo largo buscando por allá al número 10 Steyler atención aquí viene se va a meter al área cuidado el centro centro se va bueno se pierde la pelota se pierde la pelota se pierde al saque saque de banda que favorece al conjunto vamos a ver que es el refri el saque de banda que favorece al conjunto de Pensilvania el Westchester saque de banda saque de banda que favorece entonces al conjunto no va así que saludos para usted que nos sintoniza en YouTube la gente que está en YouTube nos vamos a quedar en YouTube nada más porque al parecer en Facebook tuvimos un problema ahí con la transmisión entonces nos quedamos en YouTube para toda la gente que estaba sintonizando el partido ahí está tocando el arquero Lorenzo la pelota con el mejor número 3 Stey viene así con la pelota nuevamente con el cancerbero Lorenzo largo largo el trazo buscando aquí al número 10 Brandon ahora viene Brandon con la pelota ahí viene nuevamente el conjunto cuidado cuidado se viene no va al ataque atención el centro el centro el centro demasiado pasado la despeja larga larga por ahí ahí viene el conjunto albiceleste que dice el refri falta falta pero da la ley de la ventaja atención le pega el arco ahí tiro de esquina tiro de esquina que favorece al conjunto Westchester sé que ahí está llegando al arco entonces presionando el conjunto albiceleste estamos en vivo a través de YouTube verdad para la gente que nos sintoniza en YouTube un saludo entonces a través del canal FFTB en YouTube nos están siguiendo muchas gracias a todos suscríbase al canal para que pueda poder disfrutar de las transmisiones en vivo hay tiro de esquina tiro de esquina entonces estamos esperando por ahí para el cobro del jugador de Westchester ahí viene la atención cuidado la va a recuperar el el conjunto de Westchester ahí viene cuidado se mete al área y llega primero Valdir Valdir se queda con la pelota y tocando la pelota para el jugador número 19 es Lucas atención viene Luke bueno se equivoca por ahí se equivocó el cambio de juego atención aquí viene el conjunto Westchester que quiere el segundo antes de que finalice esta primera parte atención cuidado le queda atención se viene el segundo la barrida estupenda del defensor del equipo Nova bueno que dice el refri ahí tiro libre tiro libre que favorece hay tiro libre que favorece el conjunto Nova FC saludo entonces donde quiera que nos sintonice a esta hora de la noche estamos en la presentación de Nova en su segundo partido en casa su tercer partido en esta competencia seis puntos cuenta Nova dos partidos dos ganados el equipo el otro equipo Westchester pues tiene cuatro partidos con este sería el quinto ya tiene varios partidos adelantados sólo ha perdido uno tiene diez puntos tres victorias un empate y una derrota cuidado cuidado atención llega primero el defensor del conjunto Westchester y la manda para afuera el saque de banda saque de banda que favorece entonces ahí viene el jugador número 14 del conjunto negro Nova FC para dónde para dónde Valdir con la pelota ahí se va a apoyar para atrás y cuidado eh cuidado un error ahí sería garrafal para el equipo Nova cuidado cuidado que dice el refri que dice el refri por ahí sigue la jugada viene jugando el conjunto al biceleste la verdad que está jugando un poco mejor que Nova el equipo azul viene tocando muy bien la pelota atención ya estamos en el minuto 26 verdad la primera parte hace el minuto 26 viene tocando para atrás la pelota ahí viene el conjunto nueva atención largo largo el pelotazo buscando por allá bueno se va a salir la pelota va a salir al saque de banda saque de banda saque de banda que favorece al conjunto Westchester así que quiero enviar saludos a la gente que nos sigue entonces a través de youtube en esta noche estamos en vivo llevándoles esta transmisión de la división Atlantic aquí esta es la USL ok que Awards y que se nos cortó la transmisión es para la gente que estaba en facebook no es que lo que no sé la verdad que ocurrió porque es que facebook muy estricto la verdad muy estricto y como está con esta este de fútbol ahora después semi profesional quizás por los derechos de transmisión no sea algo así me imagino yo que por eso pasó en facebook porque facebook es demasiado delicado para este tipo de cosas entonces por esa razón se haber cortado en facebook pero bueno en youtube estamos en vivo así que dijo por ahí alguien no problem avísen a la gente de facebook que estamos en youtube en vivo ahí los amigos que nos están viendo ya en youtube avísenle por ahí que está en youtube porque han de estar allá tenemos ya cerca de las 80 personas estaban viendo el partido y bueno han de estar pensando que se cortó la transmisión y la verdad que en youtube se ve súper mejor se ve estupendo ahí así que la gente que nos está viendo nos puede decir cómo está viendo la transmisión en youtube si la están viendo mucho mejor que estaba en facebook bueno vamos con los comentarios entonces de este primer tiempo recuerde el marcador está uno por cero los primeros minutos fue sorprendido no va a un contragolpe letal del conjunto westchester united ahí viene que atención el pase el centro atención le va a quedar allá a brandon número 7 brandon viene con la pelota le va a quedar la defensa le va a dar al arco zapatazo arriba el cañonazo por ahí del conjunto negro no va a decir pues si le aplaude por aquí la gente que ha estado atado pues ha llegado a ver este compromiso a isaac de arco que favorece al equipo westchester ahí está el arquero ese jaco mendan tocando para atrás aquí el defensor se va a apoyar en el medio campo cuidado llega primero la barrida le queda delantero del conjunto albiceleste se equivoca por ahí el jugador número 19 es león maric león el número 19 del conjunto westchester saque de banda baldir nuevamente le regresan la pelota viene baldir se va a apoyar con número 5 brandon hay dos es que los dos se llaman brandon brandon bartel y el número 7 y el número 5 brandon también no no es el hermano este es el otro brandon el hermano está pero no está de titular es el brandon williamson es el número 15 está de suplente entonces no el otro es brandon pero ese no es el hermano así que hay dos hermanos en el equipo nova hay tiro de esquina tiro de esquina que favorece al equipo nova fc que viene por el empate el centro atención cuidado quien de cabeza por hace pasa la pelota le queda ahí nadie llega a batir por ahí la levanta y queda en el área atención la controla por ahí el conjunto nova atención cuidado peligro se da la vuelta el disparo ahí fue débil el disparo del jugador del conjunto nova era el número 10 tyler pero cerca cerca el conjunto no va así ahí pues llegando al arco que defiende jacob mendan largo el despeje largo largo por ahí de cabeza quien la va a recuperar es brandon con los números 5 número 5 brandon ahí viene tocando para atrás el jugador número 7 es bradley connor buen partido la verdad el conjunto albiceleste buen partido del west chester united de pennsylvania ahí está cuidado que es el refiere falta falta ese jt el refiere central de este compromiso hay falta entonces tiro libre tiro libre que favorece al conjunto west chester así que queremos enviar entonces un saludo para usted que nos sintoniza a través de youtube avísenle ahí a la gente dígale a la gente en facebook que aquí estamos en youtube señores así que para la gente que nos sintoniza está tenemos bastantes personas conectadas en facebook pues lamentablemente nos cortaron la transmisión en facebook pero estamos en youtube en vivo y mucho mejor la verdad la calidad se ve mucho mejor es lo que estoy viendo por acá salud para rené celaya cristian también están en facebook en youtube digo ahí viene tocando el juego número 25 del conjunto es jaco jaco se apoya para atrás aquí viene el jugador número 8 es melor luca vea usted como toca muy bien este equipo es el líder de la conferencia donde juegan este equipo west chester es un buen equipo la verdad lo visita desde pennsylvania la recupera aquí cuidado llega la presión del conjunto no va a cristal bueno número 14 ese pierre muchos jugadores diferentes le veo a nova yo en un partido que le estuve transmitiendo hace varios meses contra virginia y un aire por la premier easter league y la verdad que si se le ve mucho plantel diferente para este compromiso ahí viene entonces ya le voy a dar quiénes son las opciones de cambio para la segunda parte que tiene el coche carín cuidado cuidado aquí viene atención luca la barrida estupenda por ahí llega primero el defensor se cruza y la recupera ahí viene el jugador número 13 cuidado que le va a dar largo primero se apoya para atrás ahí está el jugador 14 este jugador pierre se ve muy bajito es bajito pero muy rápido este número 14 pierre jay largo buscando al luca que viene atención el equipo nova que busca el empate lo busca en esta primera parte vamos a ver si aquí está el número 7 brandon se apoya para atrás con jay allá la recupera primero el conjunto nuevamente jay presionando y ya la recuperó el conjunto west chester ahí está tocando muy bien para atrás y no va pues le toca retroceder le toca retroceder el equipo nova y cuando el equipo azul lo tiene la pelota pues ahí está y cuidado aquí viene atención el conjunto estino se da por vencido le quita muy bien la pelota la va a recuperar pierre el número 14 ahí viene el conjunto nova tocando por la por la banda derecha ajay pierre y vea usted se equivoca ah bueno león atención que viene león pierre se recupera estupendo y se fue a como se dice a recuperar el error que había cometido entregado mal la pelota muy bien se recuperó entonces el jugador número 14 pierre después de que le había entregado la pelota a león mavic león el número 19 pase largo atención cuidado se viene el conjunto nova el empate le pega el arco el arquero muy estupendo jay comenta en el fondo contiene el disparo al parecer era de tyler número 10 y ahora viene el contragolpe del conjunto albiceleste atención ahí va ahí va y se va a meter el área y cuidado esa era falta al parecer iba jalándolo por ahí dice el referee que siga la jugada ajay llega con todo por ahí le comete la falta le comete la falta al jugador del conjunto así que saludos saludos para todos entonces la gente que nos está sintonizando en vivo hay tiro libre tiro libre que favorece al conjunto Westchester vamos a ver ahí que le que hacen es un tiro libre muy peligroso la verdad así que vamos a esperar entonces ahí está el referee central de este compromiso poniendo poniendo como se dice la barrera cuánto va a poner en la barrera el arquero el Lorenzo dos, tres tienen la barrera tres jugadores ahí viene el tiro libre le pega al arco cuidado disparo muy cerca la verdad se cruzó por todo el área la pelota cerca 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 de marcar el segundo el conjunto Westchester 35 minutos de juego señores 35 minutos ahí está entonces despeje de arco despeje desde el arco que favorece al conjunto Nova FC que bueno finalizando esta primera parte pues tendrá que en el medio tiempo Karim el técnico buscar una pronta solución para la segunda parte falta dice el referee central hay dos, cuatro, tres, dos, cuatro, seis, siete jugadores ya calentando del equipo Nova siete jugadores ponen a calentar Karim el técnico del conjunto Nova FC saque de banda, saque de banda aquí viene Pierre tocando la pelota no era del jugador vamos a ver quién es el lateral que le tiene Frankie el número seis ahí se equivoca ahí viene el conjunto vea y se escapa se escapaba estaba escapando por ahí primero pues se va la pelota para afuera se le escapa al jugador del conjunto Westchester tiro libre que favorece al conjunto albiceleste tiro libre cerca del final de la primera es 45 minutos señores ahí viene cuidado el cabezazo le va a quedar primero llega que dice el referee piden penal piden penal pero dice el referee que no hay nada que se pare dice el referee de este compromiso que no hay nada que está diciendo por ahí el referee ahí le pedían penal los jugadores del conjunto albiceleste no hay nada allá le va a comentar algo a Karim creo que es ahí está creo que sí Karim el coach del equipo Nova algo le está reclamando algo le dijo Karim por ahí que ahora va con su asistente del otro costado el referee bueno no es con la es con la banca vamos a ver qué ocurre por allá algo le está diciendo por ahí bueno no sé qué pasó la final que el referee central pues bueno ahí dice vamos a jugar señores vamos a jugar no pasó nada no pasó nada vámonos dice el referee central para los últimos minutos de esta primera parte largo largo el pelotazo buscando atención cuidado el arquero bueno deja que la pelota ingrese al área y la toma por ahí al saque de bueno de peje de arco ahí está tocando de mano rápido con el capitán el jugador número 8 es Melo Luca zapatazo y cuidado cuidado está habilitado qué dice no bueno no hay posición adelantada si hay ahí está entonces muy atento el referee Gabriel que es el que está de este lado si es Gabriel del otro costado está Max Smith tocando para atrás con el arquero se va a apoyar ahora este el número 3 es T viene T con la pelota para el número 12 Valdir Valdir se va a apoyar con T T se la deja el arquero Lorenzo cuidado Lorenzo se equivoca ahí sáquela porque el equipo albiceleste está presionando muy muy bien la verdad muy buen primer tiempo del conjunto Westchester vea como presiona ahí le recupera Bradley Connor viene Bradley con la pelota atención Bradley se va a apoyar con el jugador León León se mete al área León León le pega el arco ahí estupendo el defensor se cruza y la manda al tiro tiro de esquina tiro de esquina que favorece el conjunto Westchester ahí viene entonces el tiro de esquina algo pues le estaba comentando le estaba dialogando el jugador del equipo Westchester y bueno no sé qué tanto reclaman ahí viene el cabezazo cuidado llega el cabezazo no llega dos jugadores la recupera le pega el arco arriba se va desviado la pelota saque de arco entonces que favorece el conjunto el conjunto no va bueno señores estamos en la primera parte señores esta es la USL 2 uno por cero gana el conjunto albiceleste gol llegó muy temprano en un contragolpe letal del conjunto Westchester la verdad que sorprendieron uno de esos pelotazos sorprendieron la verdad y mandó un pelotazo largo Valdir buscando adelante abrando primero llega el arquero y se queda con la pelota Jacob ahí está el arquero se queda con la pelota dice vámonos para arriba 41 minutos con 24 segundos ya en la recta final de este primer tiempo cabezazo saque de banda saque de banda que favorece el conjunto albiceleste tocando para atrás atención todavía pues están calentando los jugadores de Nova lo más probable para la segunda parte van a ver algunos cambios ahí en el equipo Nova se apoya para atrás aquí viene el centro el centro cuidado dos jugadores del Westchester que dice el referee le pega la pelota en la mano le pegó la pelota en la mano entonces al jugador ahí pues le reclama al referee central AJ AJ AJT se llama el nombre es el nombre del referee central JT ahí viene T con la pelota se apoya con el número 12 Valdir Valdir se la regresa al defensor T viene T levanta la mirada dice para dónde va a tocar la pelota ya con el jugador Brandon está en posición adelantada el número 7 Brandon en posición adelantada entonces saque tiro libre que favorece a Westchester desde la parte de atrás vamos a ver si le va a añadir un poquito más de tiempo el referee central de este compromiso llegando ya al minuto 43 3 casi 43 minutos despeje desde la defensa ahí tocando el arquero Jake Omen ahora aquí se apoya con el número 8 el capitán del conjunto albiceleste que visita a Nova de Pensilvania ahí viene tocando la pelota entonces el capitán largo largo vamos a ver qué dice el referee está en posición adelantada posición adelantada del jugador León que es el delantero pues se queda adelante y está poniendo en problemas al al equipo Nova en la parte de atrás ahí está el arquero número 1 Lorenzo tocando para Brandon al número 5 Brandon nuevamente largo largo el pelotazo Brandon buscando por allá quién a Brandon es el otro Brandon el número 7 se llama Brandon y el número 5 los dos se llaman Brandon saque de banda saque de banda que favorece el conjunto Nova que ya hace un buen rato no llega al arco la verdad llega al arco peligroso peligrosamente ya hace un buen varios minutos que no llega ahí saque de banda entonces saque de banda ahí viene el saque largo buscando ahí en medio cuidado porque ahí no hay nada se chocaron dos jugadores que dice el referee por ahí vamos a ver que parecer ahí está marcando algo está llamando a los dos jugadores tanto el jugador de Nova como el jugador del Westchester ahí está dialogando con los dos bueno no pasó nada no pasó nada solamente los advierte los dos jugadores al número 13 que es Pierre y al jugador del equipo Westchester que dice el referee falta falta y se termina en los 45 minutos pero me imagino que va a dar la falta se termina en los 45 minutos pero va a dar la falta porque ya la había la había había pitado la falta tiro libre peligroso tiro libre peligroso al final de esta primera parte para el conjunto Nova vamos a ver ese jugador número 12 AJ el que está perfilado para este tiro mete 2, 4, 5 ahí viene entonces el tiro le pega al arco cuidado de cabeza primero aleja la defensiva y creo que va a dar unos minutos más el referee central de este compromiso y ojo con el contragolpe ojo con el contragolpe bueno le quedó la pelota atrás ahí no la puede recuperar número 6 y se viene el conjunto Westchester atención ahí viene el contragolpe van 4 llega la barrida por ahí del defensor AJ pero no logra contener la pelota ojo aquí viene el conjunto le pega al arco se va bueno se fue cerca la pelota al parecer no llevaba mucha potencia ahí está pitazo final del equipo bueno pitazo final del referee quienes están a la banca de Novades está vamos a ver Aaron el número 18 quiero ver quién me está por ahí preguntando Dennis Palma si le voy a le voy a dar las opciones que tiene Nova para la segunda parte está Aaron con el número 18 Pac con el número 11 Key J con el número 9 Lewis con el número 16 Brandon Williamson con el número 15 y Eli con el número 17 el otro arquero es Chase con el número 31 son las opciones que tiene Nova para la segunda parte así que vamos a ver entonces el coach Karim cómo modifica el plantamiento la verdad que este equipo Westchester se ve que es un muy muy buen equipo tocan muy bien la pelota buscan al contragolpe el jugador número 19 Maric León es un jugador muy alto y fuerte siempre lo buscan al contragolpe así llegó el gol en la primera parte un contragolpe pues bastante letal para el conjunto quiero mostrarles por ahí cómo está en la tabla de posiciones vamos a ver si las tenemos por aquí para la gente que nos está sintonizando le voy a mostrar ahí está la tabla de posiciones se las vamos a mostrar ahí vea usted así está la tabla de posiciones de esta división esa es la que usted está viendo en pantalla para la gente que nos está sintonizando entonces antes de esta fecha así está como le repito el Westchester United es el que está en primer lugar con 10 puntos pero lleva 4 partidos o sea con este serían 5 el Ocean City tiene 6 puntos Nova tiene 6 también con 2 partidos jugados el Philadelphia Long Star tiene 3 y también el Valley United tiene 3 y el Real Central de New Jersey 1 y el Reading que tiene 0 puntos así está lo que es esta conferencia para la gente que nos está sintonizando el día de hoy así que un saludo para todos entonces donde quiera que nos esté sintonizando solamente les queríamos mostrar la tabla de posiciones para la gente que pues está viendo este compromiso están calentando ya los jugadores de Nova le vamos a enfocar por ahí los que están calentando y por supuesto para ver qué opciones tiene de cambios en la segunda parte el coach Karim ahí está calentando los jugadores del equipo Nova a esperar pues que en la segunda parte pueda encontrar el gol del empate así que ahí estamos entonces disfrutando y por supuesto el otro equipo también tiene jugadores ahí que están calentando para a ver si tienen la oportunidad en el segundo tiempo de ingresar así que para la gente que nos sintoniza estábamos en Facebook pero bueno creo que ya por en Facebook no nos bloquearon la transmisión en Facebook ahora solamente estamos por YouTube por eso lo hicimos de los dos costados de los dos plataformas quiero decir así que vamos a tratar de descansar un poquito para la segunda parte venir con los comentarios del segundo tiempo así que gracias a ustedes que nos está sintonizando suscríbase al canal gracias dice Johnny De Sousa sigue lesionado desde que jugó la liga del indoro allá en Winchester dice Dennis ah bueno si la verdad que recuerdo yo cuando Johnny se lesionó allá en Winchester en el indoor y desde ahí no lo ha vuelto a ver jugar a Johnny De Sousa así que bueno Dennis tiene información por ahí entonces de los jugadores de Nova la verdad que este esa vez que fueron a jugar a Winchester había tres jugadores que el que el equipo Nova pues les dijo que si querían venir a entrenar por acá pero al final no sé si ellos llegarían a venir a entrenar me refiero yo a Junior Alfonso y Mouze tres jugadores muy buenos la verdad y no sé si al final han estado viniendo a entrenar acá con el equipo Nova pero yo pienso que si tienen buen nivel futbolístico para que puedan pues dar mucho aquí en este equipo este equipo entrena aquí a diario en la semana entrena en tres semanas pues aquí en el estadio de Evergreen es un estadio espectacular nos estaban comentando que hace dos semanas hace dos semanas pues pusieron lo que es la grama sintética está completamente nuevecita nuevecita está la sintética acá donde se está jugando este compromiso así que interesante entonces señores la liga aquí la USL para toda la gente que nos está sintonizando en YouTube estamos en la USL2 ahí están así que saludos para todos estamos esperando entonces en el entretiempo de este compromiso calentando entonces dos, cuatro, cinco jugadores tiene el equipo Westchester para la segunda parte y también Nova pues tiene las opciones que le mencionamos por ahí Aaron Papp Kijay Lewis Brandon este Lewis posiblemente entre ellos a mí me hace que este Lewis lo van a o Aaron pueden ser dos opciones de cambio así que señores ahí estamos en vivo la gente que está en Facebook sintonizándonos estamos esperando entonces para la segunda parte señores así que queremos agradecer a nosotros al equipo Nova FC que nos tiene por acá en la transmisión en vivo al equipo Nova al propietario que pues como le repito nos ha pues contratado pues nos dijo que necesitaba los servicios para los partidos del equipo Nova en casa este sábado hay partido le voy a dar los horarios para el equipo Nova no sé este sábado probablemente no estaremos porque tenemos otros compromisos tendremos que hablar con él como le repito lo que pasó con él con el equipo Nova es que le cambiaron las fechas él me había dado otras fechas y y ahora pues resulta que le cambiaron los horarios entonces ya no vamos a poder tendremos que ver nuevamente porque nosotros tenemos otros compromisos en otras ligas y va a ser muy complicado la verdad poderle transmitirle todos los partidos como se los habíamos prometido él pues yo sé que él entiende porque él me dijo no hay problema yo sé que ya habíamos dado las fechas pero lo que pasó fue eso me dijo que los cambiaron los horarios por expandieron un poquito más lo de la pandemia y todo eso fue el problema ahí está entonces la banca bueno el equipo el equipo visitante no se fue para a los a los camerinos el equipo no va así pero el equipo visitante se quedó ahí en el campo ahí está se quedaron en el banquillo se los puede ver mientras que no ellos tienen una afuera del estadio tienen una casa donde ellos se visten donde ellos pues están es los camerinos de ellos no es en aquí sino que es afuera saludos saludos entonces gracias por estar con nosotros el día de hoy saludos para todos en vivo desde Lisboa Evergreen estamos aquí pues esperando ya para la segunda parte se vienen por ahí ya están algunos jugadores del equipo no va listos para el segundo tiempo mientras tanto los refres todavía no pues ingresan todavía falta creo unos minutos para los 15 de descanso así que vamos a esperar entonces para ir relatando lo que será la segunda parte tendrá que buscar ese empate primeramente ha tenido algunas llegadas pero no han sido como se dice muy eficaces por ahí en los centros para la segunda parte tendrá que seguir intentando el equipo no va este sábado cuando hay partido del equipo no va y también el próximo sábado en casa así que tiene dos partidos más en casa y bueno vamos a esperar entonces y vamos a posiblemente estaremos nuevamente transmitiéndole al equipo no va de aquí de este mismo estadio vamos a estar muy pendientes de las transmisiones vamos a estar pendientes de los juegos en casa del equipo pues este sábado posiblemente estaremos nosotros en las semifinales en Richmond también estamos llevando la liga de Winchester por supuesto la liga internacional de Manassas y bueno ahí andamos por varios varias zonas en el DMV allá está veo por ahí a mis espaldas al jugador de Sousa Johnny está ahí a las espaldas de Karin el coach pues él siempre está con el equipo aunque está lesionado pero siempre viene a apoyar al equipo allá lo veo a mis espaldas a las espaldas del coach así que está todo listo señores ahí está el equipo no vaya adentro del campo listo ya quieren ahí van las refris ya así que se viene lo que será la segunda parte para todos un saludo se viene entonces el segundo tiempo se viene la segunda parte y se viene a la segunda parte de la parte de la parte la parte el segundo Bueno, ahí está entonces, se viene la segunda parte del equipo Westchester, que viste de color azul, y el equipo Nova de color negro. Así que para todos, todo listo, todo listo. Ahí está el equipo azul, pues haciendo como se dice una pequeña charla técnica por ahí los jugadores. Ahí está ya el refri central de este compromiso para los segundos 45 minutos. Así que nos vamos señores, nos vamos con los segundos 45 minutos. Ahí están los 22, ya vamos a ver si hubiera un cambio, creo que para el equipo, bueno, no veo ningún cambio, vamos a ver. Ahí está señores, el pitazo inicial, entonces, se viene lo que es la segunda parte, un saludo para todos. Gracias por estar disfrutando de lo que es este compromiso por la USL, acá del Evergreen Sport Plain, en Lisboa, Virginia, la casa del equipo Nova FC. Así que vamos a ver si Nova, pues, consigue el empate y la victoria de este compromiso. Ahí viene tocando para atrás, se va apoyando con el jugador número 5, es Brandon. Brandon, cambio de juego de Brandon, sí hubo cambio, hubo cambio, al parecer, ya veo el jugador, este jugador no estaba, yo creo que es Aaron. Vamos a percatarnos del nombre, del número. Sí, Aaron, el número 18, ingresó al terreno de juego. De, por allá lo veo en el carril, está de lateral izquierdo, Aaron. Mientras tanto, en el equipo, bueno, yo creo que el equipo Westchester está con los mismos hombres, los mismos jugadores que terminó la primera parte. Ahí viene tocando el jugador número 25, se va apoyando por ahí para el jugador número 5, se apoya para atrás con el capitán. El número 8, ese, ahí está, tocando, tocando muy bien la pelota en la segunda parte del conjunto albiceleste. Vamos a ver, bueno, ahí sale un pase malo y se queda, pues, para afuera la pelota. Saque de banda que favorece al conjunto Nova FC. Primeros dos minutos de juego, señores, primeros dos minutos de juego de este compromiso. Ahí viene tocando la pelota, cuidado, le queda larga, se va la pelota para afuera, el saque de banda, saque de banda que favorece al conjunto Westchester. Veo que vamos a ver, al parecer va a haber otro cambio, no sé, ve un jugador por allá. Siguen calentando los jugadores del equipo Nova, los que están afuera todavía. Vamos a ver solamente un cambio. Ingresó entonces el número 18, Aaron, ahí está tocando la pelota. Viene tocando en el medio campo, atención, tocando muy bien ahora el jugador número 13, ese, Pierre. Se va a apoyar con el número 6. Vamos a ver, tengo por acá el número 6, ese, Frankie. Frankie con el número 14. AJ, largo el pase, cuidado, atención. Cuidado, vamos a ver si llega la pelota al centro, 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 el disparo. Que dice el refre central. Ahí, bueno, sale la pelota, dice que hay saque. Hay saque de arco, entonces había salido la pelota. Había salido la pelota, entonces hay saque de arco. No, era falta, pitó falta, entonces el refre, pitó falta. Ahí está el despeje largo del arquero de cabeza. Aquí llega, AJ. Ahí viene buscando, vamos a ver quién llega por la pelota. Ese es el número 6, Frankie. Le protege muy bien la pelota, se va para afuera, saque de banda. Ahí viene Frankie tocando con el número 7, Brandon. Brandon, ahora tocando, cuidado, una falta, eh. Una falta dura del número 5, ese, Levy, Levy, el número 5 del conjunto Westchester. Una dura falta ahí contra el jugador número 11. Es Papp, así que hubieron dos cambios entonces para Nova. Entró Aaron y entró Papp con el número 11. Brandon, Brandon la mete al área. Cuidado, quién llega de cabeza, atención, el arquero con los puños por allá, le deja el peligro. Y ahora viene el contragolpe del conjunto Westchester. Que ahí son, como se dice, letales en los contragolpes. Aaron la recupera. Aaron se apoya con el jugador Tyler, el número 10. Vea hasta dónde se recuperó, eh. Cuidado, cuidado, ahí se equivoca. Brandon la toca para Frankie. Viene Frankie con la pelota. Frankie se va a apoyar con el Brandon, el número 7. Se apoya con Brandon, el número 5. Largo, vea qué estupendo cambio de juego buscando a Aaron. Bueno, allá Aaron se mete, allá llega la marca al centro de Aaron. Atención, buscando a Brandon, quien llega primero el defensor de Vía. La pelota por ahí, muy bien, el defensor del conjunto Winchester. Westchester United. Muy bien, el jugador número 14 presionando Pierre. Saque de banda, saque de banda que favorece al conjunto Nova FC. Que, bueno, tiene que adelantar línea, buscar ese empate. Ahí viene Pierre con el número 14, tocando la pelota. Muy bien, la barrida llega ahí. Atención, ahí va Papp. Papp se va a meter, Papp, atención. Llega Papp nuevamente, atención. Uno, dos en el camino. Cuidado, le va a quedar ahora, le va a dar a la... Pégale el zapatazo ahí. Barrida estupenda del defensor del conjunto Westchester. Pero Nova está presionando muy bien. Ahora la va a recuperar, eh. Y ojo con los contragolpes de este equipo albiceleste. AJ recupera la pelota. Ahí pues la deja dividida y la va a recuperar el conjunto Aaron. Ahora la recupera Aaron, tocando para el jugador Lucas. Atención, aquí viene Lucas. Se va a meter Lucas rapidísimo este jugador. Pase buscando atención. Abajo aquí el número 11, Papp, que es un jugador muy rápido. Se apoya para atrás. No hay nadie quien llegue a pegarle a la pelota. Y ahí está tocando la... Vea usted la presión, eh. Así que Nova entró con otra mentalidad para la segunda parte. Muy bien el conjunto Nova. Presionando. Tiene, como se dice, en el área al conjunto albiceleste. Ahí viene Aaron con la pelota. Aaron viene haciendo la bicicleta. Muy bien, Aaron. Estupendo. Cuidado. Ahí atención le queda. Pégale, AJ. Le va a pegar al arco. Oh, cerca, cerca del conjunto Nova. Ese era AJ, el pelotazo, el zapatazo. Pasó arriba el disparo. Pero sigue Nova. Está cerca de buscar, buscando ese empate. Minuto 6. Minuto 6 por ahí del segundo tiempo. Así que... Bueno, ahí la tomó como venía. Hay cambio para el conjunto Nova. Otro cambio más. Vamos a ver quién se trata. Dos cambios. Hay dos cambios. Entonces, para el conjunto Nova, al parecer, uno de ellos, los que salió fue Frankie, el número 6, que estaba del lateral derecho, y ingresó el número 15, Brandon Williamson. Número 15, Brandon. Es el brother del otro Brandon que está por acá. Aquí viene, cuidado, el conjunto Nova. Como les repito, está pues arremetiendo en su propio campo al conjunto Westchester. Ahí está, la recupera ahora al conjunto albiceleste. Y vea la presión. Rápido, Luke la recupera. Aquí viene AJ. Cambio de juego de AJ buscando por acá al recién ingresado. Cuidado. Puck la va a recuperar, que dice el referee, falta. Falta. Falta, entonces, falta, falta. Y contra el jugador número 9, que recién ingresó, es KJ. KJ es el número 9, el que recién ingresó. Y ingresó también el número 15, que es Brandon Williamson. Y KJ, con el número 9, que le acaban de cometer la falta. Ahí está, entonces, vamos a ver, cerca, cerca, muy cerca del área, esta jugada. El número 7 está Brandon, y también está, vamos a ver quién es el otro. Es el número 9, KJ. Vamos a ver quién le va a dar arco. Es el 9, vamos a ver. Bueno, le deja la pelota. Atención, le pega el arco. Por ahí le pedían mano, no hay nada. Ese Brandon va con la pelota. Brandon en el centro de Brandon. Atención, cuidado. Allá de cabeza, quien llega, la va a recuperar el número 13. Vamos a ver si llega por la pelota. Se apoya para atrás con el jugador número 2, AJ. Aquí viene AJ con la pelota. Atención, queda un jugador del equipo Wachester en el camino. Viene el centro, centro, centro. Bueno, un centro. Cuidado, el arquero allá estaba haciendo. Por ahí, pues, no pudo contener la pelota y la manda al tiro, tiro de esquina. Pero Nova quiere el empate. El conjunto Nova quiere el empate. Ya, pues, está llegando rápido al arco. Recuperan la pelota en el medio campo. El arquero Lorenzo, pues, no ha tenido trabajo en la segunda parte. Aquí viene el centro, el tiro de esquina. Cuidado, ¿quién de cabeza? Cerca, pero el referee central dice que hubo falta. Hubo falta contra el arquero. Pero es lo que le digo, está presionando el equipo Nova. Pues, está muy cerca de conseguir ese empate. Si sigue la presión así. Saque de arco, entonces, que favorece al conjunto Wachester. Ahí está el arquero. Dan, largo, largo. Quien llega de cabeza, la recupera. Ahí viene, cuidado. Luke iba por la pelota. Le va a quedar a ella. ¿Y qué dice el referee? ¿Qué dice el referee? Ahí le reclama todo el mundo al referee central, ¿eh? Le reclaman que no era falta. Pero el referee estaba cerca de la jugada y dice que era, es falta. Tiro libre, tiro libre. Entonces, que favorece al conjunto al Biceleste. Largo, largo. Aquí, cuidado, ¿eh? Estos pelotazos son muy peligrosos del equipo. Ahí está, entonces, se la roba el conjunto. Ahí viene, se va a apoyar para atrás. El capitán la va a recuperar. Falta, falta. Y va a haber tarjeta, va a haber tarjeta, María. Y cuidado. Ojo, ojo por ahí, ¿eh? Cuidado, por ahí empiezan las discusiones. El jugador Papp, al parecer, pues, no le gustó mucho el reclamo del jugador del Westchester. Tarjeta María para el número 19, Slug. Y para el capitán, al parecer, del equipo al Biceleste. Ahí está, entonces, le muestra la tarjeta, María. Después de que mucho diálogo el refre, ¿eh? Como que mucho diálogo con los jugadores. Ahí, primero le tiró como se dice una pocilla y todo. Y hasta después le sacó la tarjeta. Así que, tarjeta amarilla, entonces, para Luke, el número 19 del equipo Nova. Y para el capitán, el jugador número 8, ese Miller Luka. Miller Luka, el del conjunto Westchester. United. Aquí viene, entonces, despeje, tiro libre desde la parte de atrás. Largo, largo, aquí buscando atención. La va a recuperar el número 9, KJ, la va a perder. Llega ahí la falta de KJ. Y ojo, ¿eh? Ojo, porque ya están, como se dice, pegando fuerte los jugadores del equipo Nova. Y también del conjunto al Biceleste, Westchester. Ahí viene, tocando en corto, el jugador número 23, Anthony. Vamos a ver, dice el refre, que está habilitado. Atención, cuidado, peligro de gol, peligro de gol. El arroquero, muy bien. En el fondo, el cancerbero del conjunto, Nova, sale rápidamente tocando de mano. Por ahí la va a recuperar el número 5. Muy bien. Ahora es que el partido se pone parejo, ¿eh? Los primeros minutos, los primeros 10 minutos, el equipo Nova estuvo en su propio arco, en su propio cancha. El equipo Westchester, ahora el equipo del Biceleste, se va al ataque. Y bueno, cuidado. De cabeza, aquí viene el jugador Brandon. La va a recuperar el número 5. Ahora el pase para el número 7 del conjunto del Biceleste. Le va a pegar al arco. Zapatazo, se va arriba la pelota. Bueno, un tiro de gol para el otro campo. Saque de arco que favorece al conjunto Nova. Y al parecer, hay cambio. Va a haber cambio, va a salir el número 19, el look. Vamos a ver por allá quién va a ingresar entonces. Así que se va el look. Ahí está. Y entra el jugador número 16. Vamos a ver quién. Quién es el número 16 del conjunto Nova. Es Lewis. Lewis, el número 16 del conjunto Nova. Así que otros los cambios. Entonces, casi mente ya ingresaron Aaron, Papp, KJ, número 9, Lewis, Brandon. Falta nada más un cambio. Solamente tiene un cambio más. Tocando, aquí viene Brandon. La pelota buscando al jugador Brandon. Al brother. Ahí están jugando los dos brothers. Este Brandon, el número 15, se ve un joven. Aproximadamente de unos cuantos, 16, 17 años quizás. Largo, largo el pelotazo. Cuidado, el capitán, por allá la saca del peligro. Y el hermano mayor quizás tendrá unos 18. El número 7. Pero muy joven y lo han metido en el medio campo. O sea, una gran responsabilidad para este Brandon, el número 15. Ahí viene Brandon. Cuidado, eh. Brandon la deja corta. Se equivoca. Ahí viene el conjunto Westchester presionando. Que dice el refri. No hay nada. La recupera. El conjunto Nova. Ojo, cuidado. Por ahí le queda la pelota KJ. El número 9. Ahí está. Que dice el refri. Falta, falta. Y cuidado, se viene la tarjeta María. Y le dice, bueno, vea cómo le está haciendo seña. Enfóqueme ahí al 9 cómo le estaba haciendo la seña. Hay tarjeta María. Tarjeta María para... Creo que fue para el número 12. Vamos a ver. Una tarjeta María más para el conjunto Westchester. Hay tiro libre que favorece el conjunto Nova. Minuto, casi 15 minutos de esta segunda parte. Cero para Nova. Uno para el conjunto Westchester. Ahí viene tocando Brandon. Viene Brandon. Vea usted este joven. Brandon. Centro, centro. Estupendo. Por ahí, atención. Vea el pase que le pone. Atención. Está habilitado Aaron. Venga Aaron. Hágalo Aaron. El centro, centro. Cuidado. Primero la defensa. Llega peligroso. Entonces era Lewis el jugador que hizo el centro. Este es Aaron. Es que Aaron está jugando el lateral. Ahí está Lewis tocando la pelota. El recién ingresado para el conjunto Nova. El conjunto Nova Lewis la deja corta para buscar Aaron. La barrida de Aaron para allá. La manda para afuera. El saque de banda. Saque de banda que favorece al conjunto Westchester. Pero Nova está jugando mucho mejor que en la primera parte. Mucho mejor para este segundo tiempo el conjunto Nova FC. Viene Brandon con la pelota. Tocando para la atención para KJ. Aquí viene Brandon. Se va a apoyar con el brother Brandon. Viene Brandon. El centro de Brandon. Cuidado, cuidado. Se mete el arco. Pelotazo de Brandon que buscaba el centro. Ahí se fue cerca. Y el hermano número 15. Brandon lo saluda por ahí. Él le dice buen tiro. Le dice el joven. Este jovencito que tenemos en pantalla. Ahí es muy joven. La verdad usted lo puede ver. Vea. Este es el número 15. Le dan pues la oportunidad. Y lo está haciendo muy bien hasta el momento. Tiro de esquina. Aquí viene el conjunto Nova. Atención. Cuidado, cuidado. De cabeza. Quien llega. La va a recuperar Brandon. Ahí viene. Bueno, sale la pelota para afuera. Saque de banda que favorece el conjunto Nova. Es Brandon Williamson. El número 15. Para que lo vayan identificando. El número 7 es Brandon Bartel. Y el otro es Brandon Williamson. Y el número 5 también se llama Brandon. Aquí viene. Cuidado, cuidado. La levanta. La saca del peligro. El conjunto Nova. Que es el refri. Una falta. Le están marcando más. Falta. Tiro libre. Tiro libre. Desde el centro. Cerca la media luna. Que favorece el conjunto Nova. Ahí está. Al parecer va a ser el número 9. Se ve que... Se tiene bastante fe este número 9. KJ del conjunto Nova. Porque toma todos los tiros libres. Ahí está entonces. Tiro libre. 3 en la barrera. El arquero. Jacobin. Dan pone 3 en la barrera. Ahí viene. Le pega al arco. Arriba. El zapatazo. Era Tyler. El número 10. No era... No era KJ. Era Tyler. Se pierde entonces la oportunidad. Saque de arco. Que favorece al conjunto Westchester United. Minuto 8, señores. Minuto 8. 18, mejor dicho. Ya de la segunda parte. El arquero despeje largo. Largo. Pasa del medio campo. La pelota. Quien de cabeza. Primero jugador de Westchester. La manda para afuera. Saque que favorece al conjunto negro Nova FC. Ahí está el número 7, Brandon. Tocando el largo. Buscando el número 10. Que es el refri. Saque de banda. Que favorece al conjunto Nova FC. Y bueno. Empiezan los gritos de la banca del conjunto Balbi Celeste. Ahí viene tocando Brandon la pelota. Brandon se va a apoyar. ¿Con quién? Con Brandon. El número. No, este es Tyler. El número 10. Es que Tij fue el jugador que salió entonces. Y entró. Es que modificó mucho el sistema de juego que estaba en la primera parte. Karin, el coach. Porque salió Tij. Entonces. Este jugador que toma la pelota. El número 10. Tyler. Queda de defensa con Brandon. Viene. Le pega al arco. El zapatazo. Gol. 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 Golazo de Nova, señores. Tyler. El número 10. Dejó hombres en el camino. Y vaya zapatazo que sacó al arco. El número 10 del conjunto Nova. Golazo. Golazo. Y empata. El conjunto Nova. Le dije. Andaba en la segunda parte en busca de ese gol. Y lo consiguió. Ahí está el jugador. Entonces. El anotador del gol. El número 10. Y aplaude. Y aplaude. Toda la gente que está pues en el estadio Evergreen. Aquí en Lisburg, Virginia. Empata el equipo de casa, señores. Falta. Y cuidado. Se viene la tarjeta María, eh. Ahí está. La tarjeta María para el jugador Aaron. El refri central marca entonces una tarjeta María más para el conjunto Nova. Pero vaya golazo, eh. Tenía que probar de larga distancia el número 10. Es que le dije. El jugador estaba adelante en la primera parte. Y con la salida de Tee, al parecer sale lesionado. Tee. Entonces. Lo bajaron a. Está jugando de defensa central. Con. Brandon. Cuidado. Hay una mano por ahí de Brandon Williamson. Hay una mano. Tiro libre. Muy peligroso de esa distancia. Así que una mano. Entonces ahí le explica el joven. El número 15. Le dice pues que él no vio la pelota. Y bueno. Pero ya la falta se la marcó. Ahí. Tiro libre. Entonces. Tiro libre. Peligroso ahora. Ahí va a haber cambio. Va a haber cambio para Westchester. Vamos a ver quién. Ahí está el cambio. El número 2 va a salir. Y entra el jugador número 11. Así que hay cambio para el conjunto albiceleste. No había hecho muchas modificaciones. Creo que en la primera parte solo hizo uno. Tiro libre. Tiro libre. Aquí viene el conjunto Westchester United de Pensilvania. Atención. Viene el capitán. Bueno. Le la deja número 13. Le pega el arco. Desviado la pelota. Y se va a ir al tiro. Tiro. Tiro de esquina. Que favorece. Al conjunto Westchester. Ahí está entonces la defensiva. Brandon. El número 5. El arquero. Ubicando toda la defensa. Tiro de esquina entonces. De cabeza. Cuidado. El cabezazo muy cerca. Tiene jugadores muy altos también. Conjunto Westchester United. El cabezazo por ahí. Se fue desviado. Que salva ahora el conjunto Nova. Bien. El número 15. Brandon Williamson. Atención con la pelota. Este joven. Muy joven. SG. Atención. Pase de tres dedos. Y cuidado por ahí. Se estaba metiendo. El jugador. Bueno. Ya se cambió. Lewis de banda. Estaba por el otro costado. Lewis se mandó a Papp. Allá al número 11. A la otra banda. Uno por uno. Señores. El marcador. Así que el equipo de casa. Empata este compromiso. Con otra actitud. Para la segunda parte. Brandon. Cambio de juego de Brandon. Buscando a Papp. Atención. Aquí viene KJ. El número 9. Si se viene. Y cuidado. Peligro. Peligro de gol. Atención. Le queda la pelota. Atrás. Y la barrida estupenda. Se recupera. Le queda a Williamson. Aquí está Brandon. ¿Para dónde Brandon? Venga Brandon. Tocando la pelota. Con el número 2. E. 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 Le queda larga la pelota. Papp. Vamos a ver si llega el número 11. Si llega la pelota. No lo deja que salga. Aquí viene el centro. Bueno. Dejó demasiado corta. El pase del número 11. Papp. Pero el equipo Westchester. Solamente se defiende. En la parte de atrás. Y la recupera. No va rápidamente. Aquí viene. Era. Ahora es Aaron. Operando en el medio campo. Muy bien. La verdad. Modificó el conjunto. El Kosh Karim. Para la segunda parte. Se le ve otra cara. Al conjunto Nova. El pase largo. Cuidado. Ahí se cruza muy bien. El defensor. Del conjunto. Alvis Celeste. Y se viene el ataque. Atención. Ahí viene el contragolpe. Ahora. Peligro de gol. Peligro de gol. Que ese refri está en posición adelantada. Fuera de lugar. Ya se había recuperado. El número 16. Lewis. Muy bien. Ahí. Entonces. Tiro libre. Tiro libre. Pero el conjunto. Westchester. A eso. A eso. Le apunta la segunda parte. Al contragolpe. Así que. Ahí está en posición adelantada. Entonces. El jugador. Del equipo azul. Alvis Celeste. Brandon con la pelota. Número 5. Se va a apoyar con el número 9. Key Jay. La pierde. La defensa. Muy bien. Ahora el capitán. El número 8. Ese. Miller Luca. Tocando más atrás. Ahí está. Recuperando el conjunto. Alvis Celeste. Tocando. Aquí viene el jugador número 11. Para donde le va a dar la atención. Levanta la mirada. Ahí tocando en corto. La recupera. Estupenda recuperación. Vea. Brandon. Williamson. Brandon. Ahí bueno. ¿Qué dice el referee? Había falta. Ahí la pelota. Está. Pues en movimiento. No. El joven quería jugar muy rápido. Brandon. Ahí está. Tocando. Ahora viene el jugador número 13. Pierre. Tocando la pelota con Aaron. Aaron. Más atrás con Tyler. El anotador del gol del conjunto Nova. Brandon. Ahí viene Brandon con la pelota. ¿Para dónde Brandon? ¿Quién se le mueve? Tocando en el medio para Lewis. Viene Lewis. Se va a apoyar con KJ. Tocando. Pasa estupendo. Atención. Viene Nova. Cuidado. Viene Nova. Aquí es el jugador Lewis. Lewis. Dele el arco. Lewis le pega el zapatazo. Bloqueado por la defensa. Y ahora viene el contragolpe del conjunto. Cuidado. 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 Ojo. Que dice el refri. Falta. Falta. Y va a haber tarjeta amarilla para Tyler. Atención. Ahí la lleva. Para Tyler. El número 10. Va a haber tarjeta amarilla. Sin duda. Pero eso le valió el contragolpe. Porque iba ya solo el jugador. Y por la banda derecha. Llevaba a su compañero que ya se le había desmarcado. Y era una jugada de mucho peligro. Muy. Pues ahí deja faltas tácticas. Brandon. No a Tyler. No le quedó de otra. De que. Tomarlo de la calzoneta. Y pues así. Se ganó la tarjeta amarilla también. Bien merecida la verdad. Tocando el capitán. Ahí viene Westchester. Minuto 26 señores. Largo. Cuidado. El arquero. Lorenzo se queda con la pelota en el fondo. Defendiendo los tres postes para el conjunto Nova. Ahí está. Tocando con el jugador número 5. Brandon. 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 Largo. Largo. El despeje de Brandon. Atención. Aquí viene el jugador. KJ. La pelota. Ahí se mete al área. Viene KJ. KJ. La pelota para atrás con el número 16. Lewis. Lewis. Se va a apoyar con el número 15. Brandon. Brandon. ¿Para dónde? Brandon. Póyese con su brother. Ahí está el número 7. Brandon. Tocando más atrás aquí con el jugador número 13. Pierre. Ahí viene el anotador del gol. Y cuidado. Le clava a otro. Cuidado. Se viene el Tyler. Tyler con la pelota. Le queda atrás. Sigue con ella. Atención. La levanta. Ahí viene la primero. La defensa. Le va a quedar al jugador Lewis. Que el número 16. Es el centro buscando atención. Cuidado. Atención. Se viene. Vaya la que se pierde. Qué jugada la que se pierde. El número 16. Lewis. La tuvo. La tuvo. No pudo conectar la pelota. Ahí muy bien en el fondo el arraquero. Jake Comendán. Y viene el equipo albiceleste. Que en la segunda parte pues. Como que se está quedando sin energía. Se está quedando sin combustible el equipo azul. Mucho mejor el equipo Nova. Toda la segunda parte la verdad. Cuidado. Llega el cabezazo por ahí. Atención. La recupera. Ahí la marca de AJ. Llega Pierre. Muy bien. Va la marca ahora de Kyle J. Va el jugador. Atención. La va a recuperar. Papp. La pierde. Aaron la va a recuperar. Ahí está Aaron. Aaron se va a apoyar con el arquero. Ahí viene el arquero del conjunto. Nova tocando la pelota en corto para Brandon. El número 5. O sea que tenemos tres Brandon en el terreno de juego para Nova. El Brandon en el número 5. Brandon en el número 15. Y Brandon en el número 7. Viene aquí el pelotazo buscando a Brandon. Atención. Se le escapa la pelota. No puede controlarla. Por ahí el pelotazo que buscaba del número 13. Pierre. Se va la pelota para afuera. Saque de banda. Saque de banda que favorece entonces al conjunto Nova. Bueno. El conjunto Azules. Ahí viene el saque largo, largo hasta el medio. Por aquí viene la recuperación. La presión del número 7. Brandon. Ahí está. Se le escapa la pelota. Así se le va. Saque ahora de banda que favorece al equipo Nova. Que bueno. No quiere perder tiempo. Sabe que está jugando mucho mejor que Westchester. Y quiere conseguir el segundo. Que lo pueda llevar a la victoria. Y conseguir esos tres puntos. Y lo estarían pues ahí acerrocando a las primeras posiciones. Cuidado. Por ahí. Atención. Le queda la pelota. Lewis tocando para el número 15. Brandon. Viene Brandon con la pelota. ¿Para dónde Brandon? El centro de Brandon. Atención. Por allá le queda. Dele por allá. EJ le pega el zapatazo por ahí. Bloqueado por la defensa. Y se molesta. EJ por ahí. Porque estaba de frente. Estaba de frente el número 2. Y no le dio la pelota el número 9. Pero estaba mejor posicionado. Cambio de juego. Atención. Aquí viene Brandon. Brandon con la pelota. Cuidado. Le quedaba corta. La va a recuperar. Tocando para Brandon el número 15. Ahora cambio de juego. Buscando al número 10. Cuidado. Y lo van a presionar. Se va a apoyar con el arquero. Ahí está el arquero. Lorenzo. Buscando por allá a Tyler. El número 10. Ahora es Aaron. Aaron por ahí. Le hizo una buena jugada a Aaron. Y va a haber cambio para hacer para el equipo azul. Así que ahí está el cambio. Entonces va un cambio más para el equipo azul. Sabe que está jugando mucho mejor. No va a estar pues. Como se dice. Metiendo un hombre más para darle más frescura. Ahí está el jugador número 26. Es Ramírez. Ramírez el número 26. Ramírez Derrick. El número 26 que acaba de ingresar. Brandon. Viene Brandon con la pelota. Cuidado. Se va a meter Brandon. Ahí va Brandon por la banda. El centro de Brandon. Atención. De cabeza a la defensa. Le va a quedar la pelota a Lewis. El número 16. Se va a apoyar con Brandon. El número 5. Viene Brandon. Brandon. Ahí está el número 5. Sigue Brandon. Se va a apoyar con el número 2. La barrida. Por ahí llega. Primero se recupera el número 23 del conjunto. Y viene el pase largo. Atención. El arquero va por la pelota. Ahí está el arquero. Lorenzo la manda larga. El número 1 del conjunto. Nova. Cabezazo de parte de la defensa. Y va la presión de Lewis. La levanta Lewis. De cabeza. Pierda. Atención. Ahí viene la presión de Nova. Vea usted Nova. Cómo está presionando. Los cambios le han dado mayor profundidad. El equipo Nova. Están presionando mejor. Y bueno. Ahí está. Cuidado. Cuidado. Le pega el arco. El zapatazo. El arquero. En el fondo. Que bueno. Ahí se andaba caminando. Por ahí lo agarraron caminando. Al final. Pues se lanzó muy bien. Se queda con la pelota. Y sale tocando rápidamente. 32 minutos de juego señores. 32 minutos de la segunda parte. Uno por uno. El marcador. USL 2. La tercera fecha para el conjunto. Nova. Mientras tanto que para el Westchester. Ya es la. Es la quinta fecha. Ojo. No sé por qué. Hay dos partidos de diferencia. Así que. Westchester ha perdido uno. Ha ganado. Tres. Y ha empatado uno. Mientras tanto. Nova. Lleva dos victorias. Con este sería un empate. Brandon. Tocando la pelota. Lento. El centro. Centro de Brandon. Buscando a Lewis. Primero. Se va a quedar el arquero. Con la pelota. Jacob Mane. Down. Ahí está rebotando la pelota. El conjunto. El arquero del conjunto. Westchester. United. Despeje. Largo. 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 Ahí viene de cabeza. Brandon. Cuidado. Por allá. La va a recuperar. No se complica. Y la manda para afuera. Al saque de banda. Que favorece. Al conjunto. Westchester. Así que. Bueno. Estamos entrando. Al último cuarto. De este partido. Muy buen partido. La verdad. Un primer tiempo. Pues que. El equipo. Al viceeleste. Tuvo un poco más. La pelota. Y en la segunda parte. Nova. Pues. Con otra cara. Diferente. En el terreno de juego. Otra actitud. De los que entraron. Le han dado mejor. Frescura. Mayor presión. Y. Por eso. La razón de que. El equipo. Pues. Ha conseguido el empate. Ahí viene. Tocando el número 25. Levante el centro. Cuidado. Aaron. La va a recuperar. Para Nova. Ahí viene Aaron. El despegue. Bocando a KJ. Ahí va el jugador número 9. Atención. Viene Nova. Al ataque. Cuidado. Cuidado. La adelanta. Ahí la adelantó. Demasiado Aaron. Pero no sale la pelota. Es el número 9. Es KJ. Centro abajo. Nadie llega. Buscaba a Papp. El número 11. Y. Y ahora sale el conjunto. Bueno. Ahora está tocando el conjunto Westchester. Más la pelota. Pues Nova. Le bajó un poquito la intensidad que estaba mostrando. Ahí viene el jugador Ramírez. Recién ingresado. El último cambio que se hizo. Es el número 26. Ramírez. Ahí está. Tocando la pelota. El número 11. Ahí está. El 26. Ramírez. Levanta la pelota. Buscando atención. Cuidado. Aquí viene el equipo. Alvis Celeste. Se va a apoyar para atrás. Y queda uno en el camino. Que es Leo. Y le pega el arco. Cuidado el zapatazo. El arquero. Lorenzo. En el fondo. Estuvo muy cerca. Muy cerca. Pero el arquero. Muy bien. En el fondo. Ahí estupendo. A dos manos. Pues a mano cambiada. Acá se agarró la pelota. Y la mandó para. Al tiro de esquina. Tiro de esquina. Entonces. Que favorece el conjunto Westchester. Y al parecer va a haber otro cambio. Vamos a ver si el referee lo actualiza. Todavía no. Tenemos ya 35 minutos de juego. Ahí viene entonces. Ya se tardó un poquito en este tiro de esquina. Cuidado. Cuidado. Le queda la pelota. Ahí está en el área. Atención. Quien la saca por ahí. Llega Pierre. El número 13. La va a sacar. Pelotazo buscando. ¿Qué dice el referee? Bueno. Marcó la falta atrás. Contra el jugador número 13. Pierre. Así que. Buscaba un contragolpe. Ahí buscando el número 9. KJ. Así que. Bueno. Vamos a ver si se va a realizar el cambio. Sí. Se va a hacer el cambio. Ahí está uno. Un jugador más. Al parecer va a salir el número 13. Ese. Tucker. Tucker. El número 13. Y va a ingresar. Ya le voy a decir quién va a ingresar. El número 19 es el que sale. Y ingresa un delantero más. Posición por posición. Así que. Vamos a ver quién ingresó. Ahí está. Posición por posición. Ya estaba. Como dicen. Demasiado agotado. El número 19. Tucker. Pelotazo. Cuidado. Cuidado. De cabeza. Viene el conjunto. Desde la parte de atrás. Recuperando. Tocando muy bien la pelota. Ahí está. Westchester. Que bueno. Le salió un pase estupendo. Cuidado. Estupendo. Primero el cruce de Tyler. Número 10. Se va la pelota para afuera. El tiro. 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 Tiro de esquina. Que favorece al Westchester United. Equipo visitante desde el estado de Pensilvania. Desde Pensilvania visita este equipo hasta Virginia. El equipo Nova. Estamos entrando entonces a la recta final de este compromiso. Un bonito partido. La verdad que les hemos estado llevando esta noche. Hoy martes. Abajo el centro. Cuidado. Brandon. Vamos a ver si llega Papu la pelota. Se le escapa. Ahí saque. Ahí saque de banda. Entonces que favorece al equipo. Alvis Celeste. Viene tocando en la parte de en medio campo. Al conjunto azul. Adelantando un poco más la línea. Ya para el final de la parte. Ojo. Nova tiene que defenderse muy bien. Porque el equipo azul ya se fue enfrente. Hay falta. Y le pita una falta. El refri central ahí al jugador. Vamos a ver si. No va a mostrar la tarjeta. Solamente. Marca la falta por ahí. Tiro libre. Tiro libre. Entonces que favorece al equipo Westchester. Ahí está el pitazo del refri central. Centro. Centro. Cuidado. De cabeza. Por allá sale la defensiva. Y cuidado que dice el refri. Una falta dura. Una falta dura ya contra Aaron al parecer. Ahí está Aaron. Dolido. No era el papa. El número 11. Ya se recupera. Solamente. Se escuchó el grito hasta acá. Tiro libre entonces de la parte de atrás para el conjunto Nova. Ahí viene tocando la pelota. Brandon Williamson. Estupendo. Por ahí pues le hace como si es el mate que le iba a mandar la pelota larga. Ahí viene el zapatazo. Atención. Cuidado. Cuidado. Le queda Casey. Atención. Viene la pelota. Disparo. Bueno. ¿Qué es el refri? Penal. 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 Y va a haber tarjeta amarilla para el arquero señores. Ahí está el penal. KJ. KJ. Se metió hasta el área. Un pase estupendo por ahí de largo. El defensor no pudo controlar la pelota. Y el número 9 se metió al área. El arquero salió. Y bueno. Hay penal y tarjeta amarilla para el cancerbero del conjunto. Westchester. Y Nova tiene la oportunidad de irse al frente en el marcador. Al minuto 40 de este segundo tiempo. Y el mismo jugador va a ser el encargado. El número 9. KJ. Así que vamos a ver señores. Todos en suspenso. Todos en suspenso. Aquí viene el pitazo del refri central. Ahí viene KJ. Le pega el arco. Gol. 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 Nova marca el segundo en los pies del jugador número 9. KJ. Ahí está estupendo el toque abajo. Hizo como engañó el arcán cerbero del conjunto. Westchester. Y Nova se va enfrente. Le da vuelta este resultado a este partido. Queridos señores. El mismo jugador que le cometieron la falta penal. Él mismo la cobró. Y él mismo pues celebró y pone arriba al conjunto Nova. Ahí está señores. Así que ahí está entonces. Vamos a ver si ahora el conjunto se le va a ir encima. Como se dice el conjunto. El conjunto el conjunto Westchester se le va a ir encima al equipo Nova en este último minuto. Es que lo repito. En la segunda parte ha sido mucho, mucho mejor el equipo Nova. Otra actitud. Han presionado. Han robado la pelota. En el medio campo. Los que metieron, los que metió, ingresaron para la segunda parte. Estupendo la verdad, eh. Un buen partido en este segundo tiempo para el conjunto de casa Nova FC. Así que señores, Nova está al momento consiguiendo su tercera victoria consecutiva en esta división. La USL 2. Esta USL pues que se inició desde 1995. Ya son 26 años de esta competición, eh. 26 años. Oiga bien. Ahí viene. Cuidado. De cabeza. La va a recuperar. ¿Quién dice el refri? Aquí viene Brandon. Brandon. La va a recuperar. Se la apuntea Brandon. Atención. Ahí viene con la pelota el joven Brandon. Falta. Falta. Este joven se los anda como si se los anden volando. Brandon, eh. Vaya joven. Vea interesante este jovencito. Lo más probable tenga unos 16 años este jugador, eh. Pero qué jugador, señores. Estos son los que tienen futuro, eh. Viene tocando para Brandon. Número 7. Brandon se va a apoyar con el jugador. El parecer es Lewis. Falta o no. No hay nada de ese refri. Era Papp el número 11. Ahí viene tocando la pelota el conjunto Wachieste desde la parte de atrás. El capitán. Trazo largo, largo. Por allá. ¿Quién llega a cabeza? Tyler. Vamos a ver si llega por la pelota. No sale. Atención. Cuidado. Se viene el equipo albiceleste que no se da por vencido. Tocando la pelota. Vea. Estupendo. Brandon se recupera y la manda para afuera. Al saque de banda. Saque de banda que favorece al conjunto Wachester. Wachester United de Pensilvania. Tocando para atrás el capitán. Y Nova se defiende todo. Todo el equipo Nova está en la parte de atrás. Ahí está la recuperación. Brandon. Atención y cuidado con ahora. La manda larga, larga buscando a KJ. KJ. ¿Qué dice el refri? Falta del 9. KJ. KJ se pronuncia. Ahorita escuché a Brandon que le dijo KJ. KJ. Bueno. 44 minutos de la segunda parte. 44 minutos. Señores y señores. A ver si el refri central va a dar por ahí un par de minutos. Me imagino. Nova muy cerca de conseguir su tercera victoria consecutiva. Aquí viene AJ. Largo, largo. Bueno. Quiso sorprender al arquero. Pero muy bien ubicado en el fondo el arquero. Ahí está tocando de mano con su defensor número 6. Ahora se va a apoyar con el capitán Miller Luca. Buscando. Cuidado. Vamos a ver si llega. Ya va Aaron a presionarlo. Aaron. ¿Qué va a hacer Aaron? Ahí le pega la pelota atrás. Estupendo el pase. Buscando al número 2. AJ la despeja en el medio campo. La deja dividida. Aquí en el centro. Cuidado. Le pega en la espalda. Al número 2. Key S. AJ. Y se viene el ataque. Se termina el tiempo señores. Se termina el tiempo. Cuidado. Ya pitó. Como se dice. La pizarra electrónica. Ya pitó el tiempo. Ahora pues. Estamos jugando tiempo. Como se dice. Añadió. No sé cuánto va a añadir el tiempo. Aquí viene. Cuidado. Se viene el equipo. Wichita. El equipo Wichita. Disparó. Gol. 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 Y lo celebra el equipo azul. Ya en tiempo de descuento señores. Llegó el empate. Y lo celebran. Como que si. Bueno. Ahí está. Usted escucha los gritos. Por ahí del equipo azul. Celebra el gol. En el minuto ya. 45 y medio. Le marcan. El empate. Al conjunto Nova. Señores. Tenía la victoria. Ahí pues. Como se dice en esto. Es hasta que el refri pite. Bueno. No sé cuánto va a añadir. O añadió más. Porque el tiempo ya. Pasamos los 45. La pizarra ya. Pues está en cero. Cuidado. Cuidado. El arquero se queda con la pelota. Así que partidazo señores. Que les hemos llevado este día. Ahí viene el jugador Brandon. Cuidado y cuidado. Ojo. Ojo. Cuidado señores. Ahí que ese. Que ese refri penal. Bueno. ¿Qué está marcando el refri por ahí? Atención. ¿Qué está marcando? ¿La falta al delantero? ¿O la falta del arquero? Bueno. Al parecer le está marcando al delantero la falta. Pensé que había pitado penales. Le va a sacar tarjeta amarilla. Entonces el jugador de Westchester United. Ahí está. Tarjeta amarilla para el número 12. La falta contra el arquero. Ya se recupera el arquero entonces. Pero peligroso este equipo. Al contragolpe ha sido peligroso todo el partido. Muy, muy peligroso. Cada contragolpe que ha buscado en la defensa. Al equipo no ha estado en aprietos. Así que bueno. No sabemos cuánto tiempo añadió el refri central. Ya estamos jugando. Dos minutos y medio de tiempo. Añadido. Aquí viene la pelota. Atención. Las últimas de este compromiso. Ese es el número 16 Lewis. Allá lo marcan 13. Saque de banda. Saque de banda. Que favorece el conjunto Westchester United. Que se está llevando un empate. Quizás en esta segunda parte. Pues no ha merecido mucho. Pero bueno. Consiguió el empate. Se estaría llevando un punto acá de visita. Y ojo que esto no ha terminado. Ojo que esto no ha terminado señores. Aquí está. Ahí viene. Cuidado. Se le queda la pelota atrás. Disparo. Gol. 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 Ahí lo celebra el conjunto Westchester señores. Lo celebra. En un tiempo añadido. El equipo Nova se cae en tiempo añadido. Y vaya, vaya, vaya sorpresa señores. En tiempo de descuento. El equipo Nova fue sorprendido en dos goles. Vaya descuidos en la saga de atrás. Le dije, todavía esto no se acababa. Le dije, todavía esto no se acababa. Y bueno, ahí está entonces. Llega el tercero. Así que, bueno, la gente, pues acá se quedó en silencio después de que cayó el tercer gol del equipo Westchester. Y lo celebraron. Y lo celebraron, como se dice, con todo el equipo, por supuesto. Cuidado. Aquí viene la última. Bueno, se va la pelota para afuera. El saque. Y vea, vea usted. Enfócame, ¿eh? Le pegó. A eso se va a armar ahí, como se dice. Y vaya, ¿eh? Le pegó un cabezazo. Creo que fue Lewis. Creo que fue Lewis el que le pegó un cabezazo al jugador de Westchester. Y posiblemente se vaya expulsado, ¿eh? Se vaya expulsado el número 16. Vamos a ver qué sale de esa jugada. A Lewis, creo que lo mandó con roja, ¿eh? Así que pierde la cabeza. Entonces, al final, el jugador del conjunto... Nova. Un cabezazo enorme por ahí. Se vio desde acá. Un cabezazo contra el defensor. Ah, bueno. Ahí está la tarjeta amarilla también, ¿eh? Tarjeta amarilla para el número 11. Se termina. Señoras y señores, se termina el partido. Así que Westchester saca una victoria de visitante por acá. Contundente frente a un Nova que en la segunda parte jugó mucho mejor, ¿eh? La verdad que jugó mucho mejor en el segundo tiempo. Pues, al final de este compromiso, el equipo Nova, pues, dos descuidos en las sagas de atrás. Y así, pues, ha conseguido el equipo de Pensilvania llevarse los tres puntos. La verdad que sí, se descuidó mucho el equipo Nova en la parte de atrás. Donde tenía, pues, ya esos tres puntos casi. Pero, como le repito, esto, pues, es hasta que se termina. Y ahí, pues, tuvieron esas... Esa, esa, como se dice, desconcentración en la parte de atrás. Y así el equipo Westchester aprovechó en el contragolpe que... Así jugó todo el partido del contragolpe y... Pues, se llevó los tres puntos. A ver si me enfocas a Brandon. Brandon queda como desconsolado. El número cinco, el único jugador que no le dio la mano a nadie. Se quedó por ahí, como se dice, en chop después de que... Ahí va ahora, pues, ya reaccionó Brandon, el número cinco. Estaba, pues, como diciendo, no lo puedo creer lo que hemos desaprovechado. Un defensor, pues, muy alto, la verdad. Y vea, todavía ahí va. Ahí va pensativo. Está aparte de todos los jugadores. Ahí, pues, están entrando todos saludándose. Y por ahí, pues, viene el equipo Nova. No sé si vienen a saludar a la afición, eh. Enfócame aquí a Mou. Ahí a Alcheta. Mou Cheta. Ahí viene. Quien es el... Presidente del equipo Nova. Y vienen a aplaudir a la afición que vino a ver el partido. Toda la afición aquí le aplaude. Es interesante ver la afición que le aplaude al equipo Nova. Después de la derrota de este compromiso. Así que, bueno, señores. Nos vamos a ir despidiendo de esta transmisión en vivo. Ahí está la gente, los jugadores del equipo Nova. Saludando los jugadores, todos los jugadores. Y el equipo Westchester, por supuesto, está celebrando esta victoria del día de hoy, ¿verdad? Para todos, un saludo, donde quiera que nos sintonice. Así que, bueno, nos vamos a despedir de esta transmisión. Muchas gracias a todos. Gracias al equipo Nova por estar, pues, por confiar en nosotros también en estas transmisiones. Ahí está el marcador en pantalla para toda la gente que se viene uniendo entonces a este compromiso al día de hoy. Ahí está el coach, Karim, que también no lo puede creer como el equipo Nova al final se dejó, pues, quitar esos tres puntos, ¿verdad? La verdad que los tenía en la bolsa, como se dice. Pero al final, pues, como usted sabe, el fútbol, pues, tiene que ser hasta que el partido termine. Y, bueno, ahí está, señores. Los referees también están en el terreno de juego. Al parecer no sé qué les están diciendo. Bueno, las camaroras o me llaman, me emborracharon por aquí las dos. Y, bueno, señores, nos vamos a despedir. Gracias a todos porque hemos llevado un bonito partido, la verdad. Y gracias a todas las personas que nos siguieron a través de YouTube, ¿verdad? Así que un saludo para todas, Orlin Sánchez, quienes saludan, que pasen una feliz noche.